Listo, entonces vamos a mirar, buenas tardes muchachos, vamos a mirar entonces, aprovechemos un tiempito mientras llegan los compañeros y hagamos como esa revisión de dónde aparece las materias que debemos estar viendo por semestre dentro de la plataforma, entonces nosotros no debemos entrar como tal a Moodle, porque Moodle, las aulas virtuales de Moodle lo que me van a mostrar son las asignaturas por semestre, entonces si se mete a aulas virtuales, venga a ver, Ibero, aquí pues le van a aparecer en el campus, le van a aparecer las asignaturas que usted tiene cargadas y las asignaturas, digamos que las que tiene asignadas por el periodo académico como tal, pero tiene que meterse más bien, porque aquí digamos a mí me aparecen solo estas tres, pero usted debe irse, creo que si se está compartiendo pantalla, creería yo que sí. Sí, profe, sí se está viendo la pantalla. Perfecto, pero ustedes deben irles a la página principal de la universidad, sí, así www.uivero.edu.com y van y buscan programas y en programas la modalidad es virtual, ¿cierto? Entonces virtual debe ser ingeniería de sistemas, si no estoy mal, vamos a mirar, si entonces miremos a ver si está acá, miremosla por acá, virtual, licenciatura, especialización, licenciatura, especialización, licenciatura, 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 especialización, mercadeo, psicología, especialización, comunicación, ingeniería de ciencias de datos, de ciencias de datos no, de sistemas somos nosotros, ¿cierto? No, ingeniería de sistemas, profe. De sistemas, ¿cierto? Entonces acá, tu, 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 por ejemplo, especialización, licenciatura, psicología, especialización. Profe, pero estamos como revueltos porque yo sí soy de primer semestre de ingeniería en ciencias de datos. Sí, nada, bueno, ya digamos que lo que hagamos con ingeniería de ciencias de datos virtuales y lo que hagamos con sistemas es lo mismo, te voy a resolver, Diego es quien planteó la inquietud, entonces vamos a resolver la inquietud a Diego y ya lo que hagamos con Diego, pues se entiende que eso aplica para cada uno de nosotros. ¿Dónde está ingeniería de sistemas? ¿Ya me quedo de últimas o? Hoy se me perdió. No la encontré. Buenas noches. Sí, sí, buenas noches. Si no estoy malo que trata de preguntar al compañero, yo lo vi en Zafiro. Sí, ahí es donde encuentran todo el plan de estudio, sí, señor. Sí, sino que como yo no tengo como tal, me tendría que meter yo a Zafiro dentro del plan de estudios de alguno de los estudiantes porque como tal, sí, no tengo acceso a cada uno de ustedes, entonces me tocaría a mí. Ingeniería de sistemas virtual, digamos que esto es lo que se ve, Ah, no, pero aquí se ven, son los programas, créditos, el costo de la ESTA con el descuento. Ahí, en plan de estudios, yo miré, ahí están los semestres, donde dice al pie de perfil de información, perfil profesional, en plan de estudios, encontré, digamos, en primer semestre, y ahí encontré, digamos, las asignaturas, y ahí está la bioética y la de fundamentos de requerimientos. Ajá, sí, entonces ahí tienen que ver que en este primer semestre ustedes tienen que cubrir estas asignaturas. Entonces, por eso, digamos que en el caso de pensamiento matemático, competencias digitales, introducción a la ingeniería y la que es fundamentos de requerimientos de software, esas asignaturas posiblemente son las que son de 16 semanas. ¿Por qué? Porque son de tres créditos, sí. Estas que son de dos créditos, sí, muy posiblemente están dadas a ocho semanas. Entonces, posiblemente les dejaron una a dos, o alguna de esas se la mandaron a ocho semanas, y les dejaron dos en el primer, en las primeras ocho semanas, y otras dos en las siguientes ocho semanas. Muy posiblemente es así. Sí, 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 fue así, porque nosotros vimos competencias comunicativas y cátedra de diversidad e inclusión, ya las vimos y ya las terminamos. Entonces, hacía falta la de bioética y la de fundamentos de requerimientos. Exacto, entonces, así es que se va a trabajar como tal el semestre, para que ustedes tengan en cuenta, y cada semestre ustedes van a ir mirando, y pues es bueno, si no llegan a perder ninguna asignatura, pues ustedes, digamos que en Zafiro es un poquito discriminado, porque la ventaja es que ustedes ya tienen como tal sus horarios en Zafiro, ¿sí? Pero acá, digamos que está el plan de estudios de modo general, en donde ustedes pueden asumir, ah, bueno, el próximo semestre vamos a ver estas asignaturas, ¿sí? Y bajo estas asignaturas, pues muy posiblemente esta, que es pensamiento político y económico, va a ser una semana, una de ocho semanas, muy posiblemente inglés sea también a ocho semanas, no sé qué otras se las dejen a ocho semanas a ustedes, pero pues digamos que las otras que sean de tres créditos, aunque la de cuál era la que estaba mirando, la de inglés también es tres créditos, pero pues esa es más trabajable a verla en modalidad de ocho semanas, ¿sí? Entonces, pero pues ya depende, ustedes miran en Zafiro, y ahí se dan cuenta las, digamos que la programación que tienen ustedes, ¿sí? Esa es como la intención. Ah, listo, profe, gracias. No, señor, con mucho gusto, pues ojalá y, pues no es que se haya resuelto la inquietud, pero pues aunque sea se queda de por dónde puedo ir a buscar las, las posibles opciones para llegar a aquella solución, ¿listo? Entonces, pues vamos a mirar, vamos a comenzar, y pues el día de hoy tenemos asignado un tema que tiene que ver, venga, yo puse a grabar al final todas estas, así que puse a grabar, sí, señor, listo. Entonces, tenemos un... Un detalle y una recomendación inicial, ojo con los acompañamientos que se han hecho a las tutorías, los acompañamientos que se hacen a las tutorías, y las tutorías como tal son con la finalidad, tengan en cuenta que son con la finalidad de que ustedes puedan fortalecer y realizar un muy buen trabajo en la actividad que tengan ustedes a desarrollar, sea porque sea el cuestionario, la evaluación, o sea porque tengan ustedes el taller que se está realizando, por ejemplo, en este caso el taller 2, el taller 4 y el taller 6, que en el caso del taller 6 ya se han dado unas pautas, pero he visto y tengan pendiente eso, ya he visto algunas actividades que, bajo la revisión que se hace, perdón, voy a dejar un ratito acá, bajo la revisión que se hace, en la plataforma, pues es que a nosotros nos bota de una vez la plataforma un nivel de coincidencia de trabajos, entonces los trabajos ahí, cuando uno va y mira, y uno habla de la plataforma, no quiero criticar a nadie, pero pues voy a hacer la revisión así de forma general, digamos que yo ya tengo algunos que ya les he revisado la actividad, porque la entregaron con tiempito, pero pues le he tenido que hacer observaciones porque pareciera que no han visto las tutorías y pues de una vez presentaron todo de una, pero pues lo presentaron a un copiar y pegar de Google, de una forma que de cierta forma es, digamos que un formulario, un formulario de, ah bueno, me pidieron que haya las áreas, eso se hace con esta fórmula, las diagonales con esta fórmula, los perímetros con esta fórmula, y pare de contar, pero pues la intención, y como vuelve y juega, lo dice, los detalles de la guía como tal, la idea no es simplemente ir y buscar y pegar un formulario aquí, uno puede buscar cualquier inteligencia artificial, le presenta a uno la solución de ese cuestionario en menos de nada, pero que sea una metodología constructiva, no lo es, y pues la idea es poder formar en ustedes conocimiento, entonces por eso cuando ustedes abren la guía, y más que todo la partecita, digamos que la parte de los entregables, ¿cierto? Aquí dice, cada estudiante debe presentar sus procesos propios, y cuando uno va y habla de procesos propios, entonces yo me voy a la presentación de algunos, de algunas guías, y entonces voy a, no quiero criticar a nadie, ¿sí? Pero pues les comento, a nosotros, nosotros tenemos aquí en la plataforma, una herramienta que, enviados, listo, que nos presenta un nivel de porcentaje, un porcentaje del 80 por 85%, es un trabajo que la persona debe repetir, porque no se está evidenciando, profe, pero pues es que uno copia los temas, los títulos, sí, eso también lo mide aquí, eh, Turnitin, pero pues la intención es esa, que el nivel de ustedes de coincidencia, sea escasamente en los enunciados, de las guías, cuando su merced le aparece, y a nosotros nos aparece ese nivel, de, de coincidencia, ¿sí? Pues cuando nos aparece un nivel de coincidencia, levemente alto, a nosotros de una vez, sin el ánimo de criticar a nadie, de una vez, nos toca ir a hacer una revisión de esto, ¿sí? Entonces uno revisa, y en el nivel de coincidencia, a nosotros nos presentan, ¿sí? Entonces yo voy y miro a una persona, cualquiera, no quiero aquí criticar a nadie, pero pues, quiero coger el ejemplo, y uno mira, si bien uno mira qué, qué es lo que está en coincidencia, ¿sí? Uno mira en qué casos está en coincidencia, y con quiénes puede estar en coincidencia, entonces miro, por ejemplo aquí aparece un nombre, ¿sí? De con quién se tiene coincidencia en los trabajos, y en un 88% que se tenga coincidencia con algún compañero, pues algo está pasando ahí, ¿sí? Entonces pues les dejo la inquietud, yo ya les he hecho el comentario, aquellas personas con porcentajes altos de coincidencia, ¿sí? Y en el caso de ustedes, que todavía tienen la oportunidad de presentar trabajos aún, un 93% de coincidencia, es algo que uno pues lo pone a pensar, porque eso es casi un, o sea, del 93% al 100% no es nada, ¿sí? Pero pues un 93% de coincidencia, tiene una gran incidencia, simplemente les dejo, entonces, les he dejado la observación, algunos presentaron con tiempo, y pues yo hice la revisión, hice la validación, y les coloqué su nota correspondiente, pero a los que les he enviado, ¿sí? Un 66% bueno es apropiado, digamos que no tiene, puede uno, uno mira, ¿sí? Uno mira y tiene, se toma la oportunidad uno de revisar, que la persona en realidad tenga una autoría de su trabajo, ¿sí? Y no simplemente que tenga una entrega de, de las actividades, y que muchas de ellas coincidan con sus compañeros, o con algunos compañeros, es más, me han llegado trabajos coincidiendo trabajos, de compañeros de semestres anteriores, ¿sí? Coincidencia de trabajos presentados en el mes de abril, en donde uno dice, mmm, chanfle, y uno tiene la posibilidad, les cuento, uno tiene la posibilidad de rastrear, pues sí, con esto nomás que les comento yo de detalles, que ya me muestra, mire, por ejemplo aquí, esta persona subió, cargó el taller, en el 6 de mayo, ejemplo nomás, así nomás, sencillito, entonces, y con un, con un nivel de coincidencia del 93%, pues uno dice, santo de Israel, eso se tiene que repetir, y se debía hacer, ahora, desde la semana antepasada, cuando se hizo, eso se llama ser conchudo, profe, eh, sí, o, o recursivo, dice, a veces, a veces somos familia, entonces, pues tampoco, entonces, no, o cercanos, y no, no se puede, esas cosas, cosas tampoco, así, no es la idea, y si bien, si bien, hay procesos que son investigativos, pues en los procesos investigativos, lo primero que se tiene que ver, es la autoría de la persona, ¿sí? Si usted va y busca, yo, yo, yo le soy sincero y sencillito, aquí no quiero demigrar a nadie, no quiero tachar a nadie, no quiero estigmatizar a nadie, solo les he hecho comentarios, y a los que en este momento, de los nueve que han entregado, de 175 que quedan en el grupo, porque los otros 80 que estaban vinculados al grupo, pues no han, no han hecho, no se han asomado, ¿sí? No se asomaron, de pronto, sí me llegó ya un comentario de un estudiante que, me dice, profe, lo que pasa es que yo, hasta ahorita me di cuenta que estaba habilitada la actividad 1, y yo, ¿hace cuánto hicimos la actividad 1? Hace casi un mes, pasadito, casi dos, mes y medio, para que me estén diciendo que, hasta ahorita se dio cuenta que estaba habilitada la actividad, que ya había encerrado la actividad número 1, no, creo que, no estamos en los procesos que debemos estar, y no es la idea, no es la idea el poder, el esperarnos, a último momento hacer las cosas, cuando nosotros nos acostumbramos a hacer las cosas a última hora, las vamos a hacer a las carreras, las vamos a hacer mal, y la invitación para cada uno de ustedes, no quiero aquí empezar a particularizar, profe, es que en mi caso, profe, es que en mi caso, profe, es que en mi caso, si de pronto tienen alguna particularidad, el viernes a las 5 y media de la tarde nos vemos, hablamos, miramos, sí, o sea, es un espacio complementario, pero por ahora, en el foro de acompañamiento permanente, le he comentado a los compañeros que he visto coincidencia, en alguna de las cosas, para que, pues, mejore la presentación de su trabajo, y si es necesario que lo vuelva a presentar, mucho mejor, mucho mejor para que se vea, pues, la, la autoría de la persona, y que en realidad se está tomando, la, digamos que esa particularidad, ahora, autoría viene, en términos también, de como les estuve trabajando, las semanas pasadas, mostrándoles cómo el conocimiento se puede construir, no simplemente, profe, es que yo encontré esas fórmulas, y yo pensé que era tan solo presentar esas fórmulas, y ya, y, 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 mirar cuál es el apotema, y multiplicarlo por el número que toca, y ya, y así sale la cantidad de lados, pero sin una, sin un proceso de construcción propio, que, que le permita a usted evidenciar en cualquier situación, o en cualquier momento, eh, presentar una, una solución a un problema similar, y esa es la idea, eso es lo que les estoy proponiendo, entonces, por eso les dije, mire, en vez de que me hagan, eh, los diez que tienen que hacer, los diez polinomios que tienen que hacer ahí en la actividad, pues simplemente hagan cuatro, pero hagan cuatro bien hechecitos similares, a los que veníamos trabajando nosotros, en las mismas clases, esa fue la invitación, simplemente, y entonces yo quiero, pues cerrar en esa partecita, eh, el comentario inicial de, vean los, los que no han estado asistiendo, vean las, las tutorías, vean las monitorías, las, las repeticiones de ello, si, si es que no asistieron, los que ya asistieron, saben, y con más vera, ya tengo más de uno, eh, en conocimiento, que han venido trabajando, y pues espero, aspiro, yo ya mínimo, bajo esas condiciones, deben entregarse los trabajos, ya que me digan, no profe, pero es que de todas formas, yo hice el proceso investigativo, y esto fue lo que me votó San Google, pues, entonces estamos perdiendo, los espacios de tutorías, y de monitorías, porque no se están teniendo, en consideración, las recomendaciones, entonces, ahí le dejo la inquietud, Cindy, me ibas a comentar algo, general, no específico, porque no podemos, estar hablando en este espacio, de algo específico, cuéntame Cindy, sí, no, profe, Diego, eh, profe, no, pues a nivel general, sobre, pues, sobre la actividad, digamos, ahí se, de los, de los, de los polinomios, de los, de las figuras geométricas, que nos tocasen, en la, en la, en las primeras, en la, en el, en el cuadrito, se pueden pegar, las figuritas, con sus respectivas medidas, en el geogebra, o sea, tomar el pantallazo, el geogebra, hacia, hacia el trabajo, como su merced, lo ha estado trabajando, en las auditorías y monitoreas, con las condiciones, que su merced dijo, exacto, bajo las condiciones, no es que de pronto, me digan, profe, es que mire, yo cogí aquí, el polinomio, y chin, 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 no, no, con las medidas, que su merced dijo, la vez pasa, en el video, creo que fue en el video, la vez pasa, sí señor, y entonces, que me digan, profe, mire, es que yo ya tengo aquí el área, entonces, uy, no, tampoco, golazo, golazo, tampoco, sí, ah no, ser concha tampoco, profe, exacto, sí señor, entonces, esa es la idea, y ahora, una recomendación, que quiero hacerles, de igual forma, pues el espacio, de las tutorías, el espacio, de las tutorías, la intención, es poder, empezar, a trabajar, y acá, desde mi explicación, desde la explicación, que voy a darles, el poder que ustedes, tengan las herramientas, para la clase, ese es el espacio, de la tutoría, por eso tenemos, digamos, que una horita, hora y quince, de pronto, cuando nos conectamos, con tiempo, y a ello invito, a que cada uno de ustedes, pues se apoyen, en las tutorías, y por eso, digamos que, hoy porque tuvimos, un espacio, digamos, que después de un recesito, que tuvimos la semana pasada, que yo sé que muchos, no se tomaron el receso, porque quieren adelantar el trabajo, y qué bien, y por eso, hoy quiero, apoyar ese, ese esfuerzo, que han hecho muchos, porque ya muchos están, hasta por los mismos, estos me han preguntado, profe, pero es que solo me falta, lo de, lo de área, lo de perímetros, y lo de volúmenes, entonces, pues la intención es esa, poder avanzar en esa partecita, en las explicaciones, por ello, la invitación es, empecemos a trabajar, lo que tenemos que trabajar, como tal, del módulo, de la guía, de la actividad, lo que les voy a explicar, como de forma, de apoyo, al taller, y así, pueden ustedes, digamos, que ir avanzando, en sus actividades, en la monitoría, ya hay, ya hacemos un poquito, más participativo, en cuanto a las inquietudes, y dudas que tengan, es para que, para que el espacio de tutoría, quede, un poquito más sesgado, y que, en las explicaciones, que se van a dar, de la clase, y de las actividades, que sirven como apoyo, a los talleres, y que la invitación, es, digamos, que ya, esta semana, la idea, hoy, y el viernes, es poder, ya dejar claro, lo que son áreas y, áreas y volúmenes, de forma tal, que usted tenga, la oportunidad, de que, de ya, esta semana, si bien no terminar, el taller, de pronto, ya tener la idea, de que es lo que tengo, que hacer, y que sea, esta semana, y la siguiente, para usted, disponerse, a completar su taller, de la mejor forma, y presentarlo, directamente, esa es la invitación, entonces, no sé, creo que Reinaldo, o, ibas a decir algo, pero pues algo puntual, y comenzamos, pues yo, tenía dudas, sobre, bueno, cuando uno saca, los triángulos, y los, que hay unos cuadrados, en el medio, tenía dudas, eran los cuadrados, era que, cómo se saca, y solamente eso, cómo se saca, que Reinaldo, o, bueno, el perímetro, y, el perímetro, y el área, miremos, entonces, a ver, cómo estamos, entonces, se supone, que en este caso, pues, yo me voy a, a basar en esto, y voy a hacer un miriñaco, acá lo más feo posible, sí, así, y voy a irme, a, similar al taller, tenemos un ejercicio, como este, el cual quiero, que ustedes tengan, en consideración, en donde sabemos, que por ejemplo, acá se tienen, ocho centímetros, digamos, y que aquí se tienen, doce centímetros, del arco, si esto, estamos pensando, que es una circunferencia, y un rectángulo, cuál sería el área sombreada, en primera instancia, entonces, primero recordemos, que cuando hablamos de área, y cuando hablamos de perímetro, el área, corresponde a la superficie, recubierta por una figura geométrica, en forma determinada, sea rectángulo, o sea cuadrado, en el caso de que sea un rectángulo, pues uno dice, ah bueno, un rectángulo se somete, a que la base, será multiplicada, por la altura, si, y entonces, eso sería el área, el área equivalente, a base por altura, cuando tenemos, el caso de un triángulo, por ejemplo, que fue lo que, les propuse yo, la semana antepasada, que cuando halláramos, el área de un triángulo, pues hallar el área de un triángulo, nos damos cuenta, que si es un triángulo rectángulo, se puede reconocer, bajo la mitad, del área del rectángulo, por eso, cuando hallemos el área del triángulo, aquí tengo el área de un cuadrilátero, si, bueno, más rectangular, que de otra forma, el área del triángulo, por eso se les decía, es la base, multiplicado por la altura, dividido entre dos, ¿por qué dividido entre dos? porque dése cuenta, que el triángulo, que estamos hallando nosotros, el área, es el de la parte izquierda, y como es el de la parte izquierda, siendo un triángulo rectángulo, un triángulo que tiene 90 grados, pues se puede reconocer, como base altura, base por altura sobre dos, en ese caso, profe, y si no fuera un triángulo rectángulo, podemos buscar, asemejarlo, a un triángulo rectángulo, por eso, en este caso, si yo tuviera cinco, si yo tuviera doce, si yo tuviera quince, y quisiera hallar esta altura, me voy a la cosa más difícil, y esto va a permitirnos también, empezar a trabajar, hay un compañero que ya me está preguntando a mí, por el taller de la unidad, del tercer corte, de la unidad tres, entonces me preguntaba, ¿cómo hacemos nosotros para hallar esto? Entonces, pues miremos a ver, qué tenemos en estos casos, ¿sí? Entonces, voy a proponerles, para esto, digamos que tenemos una altura, de seis centímetros, metros, lo que sea, y entonces, pregunta, si yo tengo estas medidas, de este triángulo, ¿cómo hiciera para hallar el área? Porque el perímetro, sencillo, siempre será, será la suma de los lados, pero en este caso, sería 15 más 12 más 15, 5 más 12 más 15, pero el caso del área, si yo necesitara hallar el área, de este triángulo, ¿cómo haría? y en ese sentido, en ese sentido, tenemos que determinar, que aquí aparecen dos triángulos, y hay un triángulo, que si yo lo separo, en este caso, tiene la altura 6, y tiene 5 de diagonal, y aquí se forma un triángulo, un triángulo rectángulo, ¿sí? un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, entonces, eso me va a servir para algo, pero yo no sé cuánto mide este pedazo, adicional a ello, sí, adicional a ello, tenemos otro triángulo, en donde sabemos, que su altura también es 6, que su diagonal, es 12, podríamos decir, que la diagonal, es esa misma hipotenusa, es 12, y tenemos una distancia Y, pero, ¿qué sabemos de X y de Y? ¿alguien me puede responder, qué sabemos de X y de Y? que la suma de los dos da 15, exacto, que la suma de X más Y, es igual a 15, o que podríamos decir, que Y es lo mismo, que 15 menos X, muy posiblemente, 15 menos X, perdón esa X, ahí toda chuequita, pero pues ahí está, ahí está, entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a mirar, cómo pudiéramos hallar, alguno de esos lados, o X o Y, alguien me podría comentar, ahorita hallamos el área, de este triángulo, de esta figura asombreada, voy a llevarme la ahorita, por allá abajo, ahorita no la vamos a trabajar, primero vamos a mirar, algún aprestamiento, a estos conceptos, y ya volvemos a ello, pregunta, ¿cómo haríamos para hallar, el X o el Y? ¿de pronto despejando, la fórmula de la hipotenusa? de pronto despejando, la fórmula de la hipotenusa, yo no me atrevería, ni siquiera, yo creería que ni siquiera, dejaríamos ese valor de X, y esta distancia, esta, esta formulita, ni siquiera sabríamos, por ahora, creería yo, que ni siquiera, debiéramos saber, cuánto mide toda esta distancia, ¿sí? ¿por qué? ya vamos a darnos cuenta, porque, tú me estabas diciendo, ¿cómo? perdóname, despejando la fórmula, de la hipotenusa, de la hipotenusa, esa fórmula, quién se inventó, esa fórmula, de la hipotenusa, yo me acuerdo, un mansito, que hizo eso, pero, no me acuerdo, quién fue el que habló, de la hipotenusa, y de los lados, de un triángulo, Pitágoras, ¿y qué dice Pitágoras? ¿cuál es la formulita, esa de Pitágoras? el teorema, ¿cierto? de Pitágoras, ¿qué dice el teorema, de Pitágoras, alguien me recuerda? la hipotenusa al cuadrado, sí señora, es igual, a la raíz de, ah no, cateto al cuadrado, un cateto, digamos, un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, más B al cuadrado, ajá, exacto, sí, entonces digamos, que más B al cuadrado, perfecto, sí, puede ser A al cuadrado, B al cuadrado, y esto que sea, la hipotenusa, perfecto, muchas gracias, por el aporte, esa es la idea, y listo, entonces vamos a mirar, en este caso, yo tengo, algunas cosas, tengo la hipotenusa, y tengo el cateto, tengo un cateto, tengo la hipotenusa, y tengo el cateto, digamos que el cateto B, ah bueno, ya tenemos el cateto A, para que quede el primero, entonces pues vamos a reemplazar, en el primer triángulo, entonces en el primer triángulo, tengo, uy no, creo que esa hipotenusa 6, una hipotenusa más grande, que el cateto, no creería, entonces que nos toca como con 3, nos toca como con 3, para que nos, porque la hipotenusa, en un triángulo rectángulo, siempre será más grande, que el cuadrado, que el lado de sus, que los lados, del triángulo rectángulo, alguien me recuerda, por qué la hipotenusa, tendrá que ser más grande, la hipotenusa, normalmente, siempre va a ser más grande, porque si nos damos cuenta, el triángulo, siendo un triángulo rectángulo, el ángulo más grande, es el ángulo recto, este angulito, que tenemos nosotros acá, y va a ser el más grande, ¿por qué? porque este será de 90, y ¿cuántos suman, los ángulos interiores, de todo triángulo? 180 grados, por tanto, este ángulo, va a ser más pequeño, de 180 grados, y este ángulo, también, va a ser más pequeño, de 90 grados, y este alfa y beta, cada uno por separado, van a ser más pequeños, de 90 grados, y como este ángulo, es de 90, pues, normalmente, se tiene que cumplir, dentro de una de las condiciones, de los triángulos, que, el ángulo más grande, es opuesto, al lado más grande, y el ángulo más pequeño, va a ser opuesto, al lado más pequeño, eso tiene que suceder, entonces, una de las propiedades, de los triángulos, lado más grande, es opuesto, al ángulo más grande, lado más pequeño, va a ser opuesto, al ángulo más pequeño, y el lado mediano, pues, opuesto al ángulo mediano, si, al ángulo que tiene medida mediana, en este caso, hay otra propiedad, que ahorita, ah, no alcanzamos, creo que a verla en la monitoría, pero que algunos, de pronto, no la recuerdan, pero, alguien me recuerda una propiedad, que tengan los triángulos, también, se llama desigualdad, pero, ¿cómo era que decía eso? Que la suma de dos de sus catetos, tiene que ser mayor, al cateto restante, exacto, la desigualdad triangular, me dice eso, entonces, me dice, pues, cuando vamos a mirar nosotros, la desigualdad, igualdad triangular, ¿qué me indica la desigualdad triangular? La desigualdad triangular, me indica que, en un triángulo, en un triángulo, la suma de la medida de dos de sus lados, tiene que ser mayor que el tercer lado, el tercer lado, sí, así queda, entonces, tiene, entonces, ¿por qué tiene? porque es una de las propiedades que cumplen los triángulos, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan en consideración, entonces, aquí esta característica, esta desigualdad triangular, ¿sí? Es clave que ustedes la consideren, ¿por qué? Porque hay un ejercicio que habla sobre la desigualdad triangular, yo en la monitoría anterior que se hizo, alcancé a hacerles un esbozo, una explicación sobre ello, y pues, ahí ustedes tendrán que considerarlo, entonces, tengamos en cuenta, no se me olvida a mí la tilde del triángulo, que he explicado, pero bueno, vamos a ver, si triángulo, bueno, en un triángulo, dejémosle, tilde y mayúscula, coma, en un triángulo, dos puntos, listo, entonces, ahí está, y continuemos entonces, digamos que esa desigualdad triangular, la va a servir para un ejercicio que tienen que hacer en clase, en el taller, pero vamos acá entonces para mi primer triángulo, entonces, el cateto al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado, va a ser igual a, 3 al cuadrado, más algo al cuadrado, en este caso, 5 al cuadrado es 25, es igual a, 3 al cuadrado es 9, más B al cuadrado, por tanto, 25 menos 9, porque 9 que está sumando pasa a restar, me queda igual a B cuadrado, en este caso, 25 menos 9, me da 16, y eso tiene que ser igual a B cuadrado, por tanto, para hallar el valor de B, lo que debo hacer, es sacar la raíz cuadrada de ese 16, que la raíz cuadrada de ese 16, gracias a Dios, nos dio 4, 4 metros, 4 centímetros, 4 unidades, que tenemos nosotros para la, para el valor de X, en este caso, esto me vale mi X, el X que tengo en mi ejercicio anunciado, lo mismo tendría que hacer, para Y, para Y entonces tendría que la hipotenusa, es 12 al cuadrado, es igual a 3 al cuadrado, más la Y, digamos que al cuadrado, para dejarlo en términos de Y, 12 por 12 son 144, que es igual a 9, más Y al cuadrado, en este caso, 144 menos 9, va a ser igual al Y cuadrado, pero 144 menos 9, da 135, que es igual a Y cuadrado, por tanto, debo sacar la raíz de 135, que eso es un valor aproximado de Y, sí, de Y, entonces aquí la raíz cuadrada de 135, prendamos mi calculadora, 135, la raíz cuadrada, 11 coma, no sé si me valían que lo es, 11 coma, 62, podríamos dejar un valor aproximado, 11 coma, 62, dejaría yo en este caso, ¿por qué lo dejaría? porque este 95, me acercaría el 8 a 9, y este 99, que tenemos acá, me aproximaría ese 1 a un 2, entonces, por eso, digamos que, podemos dejarlo como 11,62, ¿listo? para que tengamos, digamos que un valor aproximado, ¿sí? Ahora, como lo que me están pidiendo, es el área, de los dos triangulitos, ¿cierto? entonces, vamos a ver, ahora sí, porque el área, se halla, para los triángulos, bajo figura, bajo los triángulos, cuando los triángulos, son rectángulos, ¿sí? no es base por altura sobre 2, y que ustedes digan, ah, no, pero es que mire el triangulito, como lo hizo el profesor, el profesor lo hizo, y necesitaría la base, en este caso, pero la base no la hace, y la base es x por y, ¿sí? pues miren que podría, perfectamente, hacerlo de dos formas, o hacerlo por separado, para cada triángulo, ¿sí? en donde yo ya sé que, aquí el x, el x vale 4, y el y vale 11,62, pues podría hallar el área, el triángulo de la izquierda, el área del triángulo de la derecha, y sumar esas dos áreas, una forma, ¿sí? entonces, en este caso, el área de la izquierda, sería igual, a 4 por 3, dividido en 2, porque es el área de un triángulo, que me haría 12, dividido en 2, que serían 6 unidades cuadradas, 6 unidades cuadradas, porque no especificé, si eran metros, o si eran centímetros, o eran pulgadas, o eran pies, o eran yardas, pues por ahora, unidades cuadradas, y ahora multiplico, el área del de la derecha, sería igual, a 11,62, multiplicado, por 3, y dividido entre 2, en este caso, 11,62, vamos a ver, 11,62, apenas lo puedo multiplicar, por 3, y dividiré entre 2, y vuelvo, miro, como me queda fácil trabajarlo, muy posiblemente, dejarlo con 17,43, un valor aproximado, área de la derecha, 17,43, me parece que fue, que dije, y unía escuadras, por tanto, podría sumar eso, más, más 6, que sumar 17,40, ¿Puedo dar una pregunta? Sí, señor. ¿Usted está multiplicando, 11 por 3? Sí, señor. ¿No da 33, algo, 34? ¡Uepa! Miremos a ver, qué fue lo que hice mal, sí, señor, 11,62, multiplicado, por 3, y lo quede, dividido en 2. Ah, ya. ¿Igual? Sí, en la división. Sí, señor, y dividido entre 2, o sea, que el área total, es igual, a sumar el 6, más 17,43, y eso me da, 23,43, unidades cuadras, para de contar. Ahora, profe, y si yo hubiese hecho, más bien, sumar, el X, más el Y, pues, X, más Y, más Y, más Y, más Y, más Y, más Y, sería igual a la base. Y sí, vamos a ver qué pasa. El X es 4, y la Y es 11,64, entonces, voy a sumar 4, más 11,62, perdón que ese 11 no tiene cara de 11, y menos, va a seguir teniendo, quitemoslo, 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 listo, más, 11,62, en este caso, la base, debiera ser, 15,62, y como la base es esa, y el área del triángulo, el área del triángulo total, sería la base, que en este caso es 15,62, que multiplica la altura, que es 3, y dividido en 2, Dios permita, y sea eso. Vamos a ver, entonces, hagamos la operación, y aquí, borro todo, y digo 15,62, 15,62, que multiplica el 3, y que es dividido entre 2, señor, 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 23,43, que nos coincide en efecto, con el resultado que habíamos hallado, entonces, ¿qué tal? ¿se puede hallar el área del triángulo? 23,43 unidades cuadradas, y fue un triángulo cualquiera, un triángulo que no era rectángulo, ¿sí? Entonces, hay que buscarle, hay que buscarle, cómo hacer, cómo hacer, suma, cómo hacer que el triángulo se vuelva rectángulo, que a veces, o volverse, buscar rectangularlo de alguna forma, ¿sí? Pues en este caso, uy, no, pero cómo hago para que este sea rectángulo, entonces, si yo sé la medida, y este mide 7, y este mide 10, ¿cuánto mide? Entonces, yo digo, prun, mando por acá, y digo, aquí hay un ángulo de 90 grados, entonces, aquí está mi X, y aquí está mi Y, y X más Y sería la base, esto es una Y, mi X más Y sería mi base, y esta sería la altura, ¿sí? ¿Y cuál sería la altura? Pues ya estaría definida dentro del ejercicio, o a no ser que eso me presente un ángulo o alguna cosa, ¿sí? Y entonces, pues aprovechemos el desorden, ¿qué tal fuera este? ¿Qué tal fuera este? Y aquí me dijeran que el ángulo es 25 grados, así nomás, con ese triángulo, ¿para qué? Esto también nos va a servir para lo que es el módulo de trigonometría, entonces, voy a proponerle desde ahí, pregunta, alguien, si solo tuviera el triangulito que está ahí, así como está planteado, ¿qué podríamos hacer con este triángulo que tiene un ángulo de 25 grados, 25 grados, un ángulo recto, y tiene esta diagonal con 7, ¿cómo haría para hallar H y cómo haría para hallar X y posterior cómo hallaría Y? ¿Alguien me puede decir H, X, sé que hay un ángulo de 25, sé que hay una diagonal de 7, ¿cómo se haría? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? Profe, ya entran los cosenos y todo eso. Exacto, sí señor, y entonces, aquí viene mi invitación a trabajar lo que son las razones, las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son unas relaciones que tienen los triángulos, en este caso, los triángulos rectángulos, ¿sí? Triángulos en donde aparece la hipotenusa, en donde aparece con respecto a un ángulo de referencia, ¿sí? Aparece un cateto opuesto y aparece un cateto adyacente, ¿sí? Algunos pues ya las conocemos, bueno, la mayoría las conocemos, ¿sí? De pronto no nos las hemos aprendido, pero pues yo les propongo que en nuestra calculadora conocemos a seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo, y les propongo que se aprendieran cotangente del ángulo, secante del ángulo, y cosecante del ángulo, ¿sí? Si se los aprendieran de esa forma, yo sé que ustedes las tres primeras las conocen, porque seno, coseno y tangente me aparecen en la calculadora, espérenla, ¿sí tiene eso o me la vendieron chiviada? Ah, no, si esas tiene, mire, seno, coseno y tangente, aunque sea esas, y las unas que contrarrestan esto son las siguientes, la que dice cotangente, secante y cosecante, ¿por qué? Yo quiero comentarles, quiero pues presentarles la oportunidad de que se las aprendan de esta forma, y esta forma es una, digamos que una metodología de aprendizaje mnemotécnico, ¿sí? Para que usted se la aprenda de alguna forma, se la memorice. Primero que todo, es necesario aprendernos primero seno, coseno, tangente, pero mire que cotangente y tangente suenan similares, coseno y secante, si bien no suenan iguales, esa secante es más, suena con seno, ¿cierto? Porque empiezan con se, e, y secante se, y cosecante y coseno, pues aunque sea cos, ¿sí? Pero aquí sí se truncan, coseno y secante, seno y cosecante, pero no sólo que se trunquen, sino que cuando nosotros vamos y miramos, si quisiéramos aprendernos las razones trigonómicas, trigonométricas bajo alguna metodología mnemotécnica, en este caso la que le quiero presentar, usted podría aprendérsela de la siguiente forma, co, ca, co, ca, jip, jip, ¿sí? Y entonces mire que todo fue en los numeradores, co, ca, co, ca, jip, jip, y si está en tiempo de mundial o en tiempo de partido, pues usted dice co, ca, co, ca, jip, jip, urra, y ahí, uy, ya me aprendí los numeradores, y los denominadores, ¿cómo me los aprendo? Pues hago lo mismo, pero de abajo hacia arriba, ¿cómo así de abajo hacia arriba? Hago co, ca, co, ca, jip, jip, el urra, no hay necesidad que lo coloque, pero el co, ca, co, ca, jip, ese sí me va a servir a mí, ese sí me va a servir, y entonces mire que en última, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente es cateto opuesto sobre adyacente, cotangente es adyacente sobre opuesto, secante es hipotenusa sobre, adyacente y cosecante es hipotenusa sobre opuesto, pero ahora sí les pregunto, ¿alguno usted dice, pues parece que es lo mismo, pero al revés? ¿Alguno ve usted que diga, ay, este es como que el mismo, pero al revés? ¿Alguno, alguno? Sí, seno con cosecante, secante con coseno, y tangente con cotangente. Exacto, entonces, por eso, es que, digamos que sin hablar mal de los tailandeses, aquellos que diseñan los dispositivos electrónicos, para generar las calculadoras que nosotros utilizamos, ellos confiaban en que nosotros íbamos a tener esta clase, y que íbamos a aprender algo similar a esto, a saber que seno y cosecante son lo mismo, pero al revés, que coseno y secante son lo mismo, pero al revés, que tangente y cotangente son lo mismo, pero al revés, o sea, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, y cosecante, hipotenusa sobre opuesto, Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente Tangente, cateto opuesto sobre adyacente Y cotangente, cateto adyacente sobre opuesto Entonces mire que de cierta forma Si lo aprendemos así Pues nos va a ayudar en gran manera Pero pues como todos compramos la calculadora De senos, cosenos y tangentes tan solo Pues digamos que esta primer partecita Es la que más nos va a servir a nosotros En términos de lo que vamos a hacer Porque por ejemplo Cojamos el triángulo que tenemos aquí en rojito ¿Y qué cateto tenemos nosotros? Tenemos el ángulo ¿Y qué cateto más tenemos? La hipotenusa Tenemos la hipotenusa Por tanto, ¿cuál sería X y cuál sería H? ¿Qué sería X y qué sería H? Tenemos la hipotenusa O sea, ¿cuál sería el cateto opuesto? ¿Cuál sería el cateto adyacente? X es el opuesto ¿El opuesto a cuál? El opuesto es H Al ángulo que conocemos Exacto, entonces como conocemos el ángulo Nuestro ángulo de referencia es este de 25 grados Pues cuando hablamos de cateto Pues el lado opuesto en este caso es H Y el cateto adyacente es aquel que queda al lado Yo le iría al lado, ¿sí? Adyacencia es eso que está seguidito, pegado al lado ¿Sí? Y entonces por eso Cuando querramos hallar el X ¿Qué razón trigonométrica utilizaríamos? ¿Seno, coseno o tangente? Ya que tenemos la hipotenusa Para hallar el X Coseno Coseno, entonces mire que coseno Que dice coseno del ángulo va a ser el cateto adyacente Sobre la hipotenusa Pues miremos qué es coseno Coseno en este caso del ángulo es igual Coseno de cuál ángulo, de cuál ángulo, cuál ángulo, de cuál ángulo De 25 en este caso De 25 porque es el que estamos referenciando acá 25, ¿sí? Coseno de 25 es igual a cateto opuesto Cateto adyacente, que es X Sobre la hipotenusa, que en este caso, ¿cuánto es? 7 7, muchas gracias Y entonces el 7 como está dividiendo Pasa a multiplicar y entonces queda 7 Coseno de 25 es igual a X Por lo tanto, si yo hoy hago mi calculadora 7, primero que todo acuérdense que su calculadora Debe estar en D A veces, a veces su calculadora la hemos Cambiado de tantas cosas que la tenemos así La tenemos con una R O la tenemos de pronto con una Con una G Y como me dicen que es en grados, pues ahí está en G Pero esa G Esa G Si quieren Preguntémosle a San Google A que Google nos responda ¿Qué se calcula? ¿Qué se calcula? ¿Qué se calcula? ¿Qué se calcula en la calculadora cuando se usa bajo el modo G? Vamos a ver si sale algo así No creo que pregunta, pero pues ¿Qué significa la G en la calculadora? Entonces, la G en la calculadora, mira Aquí dice Si se muestra G o grad En la pantalla significa que el modo de ángulo actual Es de grado centesimal Entonces, ni siquiera Es un grado centesimal Es un Uy, centesimal Es 1 entre 400 de la circunferencia Entonces, uy, no Yo ahí diría Cuadrocentesimal Algo así O sea, dividen No en 360 Sino en 400 unidades La vuelta ¿Sí? Entonces, miren Uy ¿Quién sabía eso? Ni yo sabía eso Mentiras ¿Sí? Entonces, mira Aquí vuelve y juega Y dice Esto indica que el objeto cae libremente Ah, no Esto ya es la gravedad El valor de G Venga, a ver si sale ¿Cómo se calcula G? Venga, a ver si es este El que dice lo mismo No, aquí ya salen Son otras cosas de la gravedad Pero pues Ya tengamos en cuenta Lo que nos salió Hace un momentico Que es Tomar la calculadora Pero ya no dividir los grados De 360 grados O dividirlo en radianes Sino dividir La circunferencia Una vuelta de la circunferencia En 400 En 400 divisiones ¿Sí? Entonces, dése cuenta Lo que sucede en este caso Voy a Cerrar un momentico acá Para que no me brille Tanto la frente Y listo Entonces, continuamos Entonces, como ya tengo Entonces, que no debo utilizar La calculadora en G Sino que la tengo que tener Es en grados Entonces, pues De alguna forma Si usted tiene la calculadora Esta de botoncitos rojos Pues lo busca acá Chin, chin Chin, chin Hasta que aparece Dej Dej Es la que tiene que ver Con grados ¿Sí? Entonces, tiene que estar Siempre la calculadora Así Si es de este tipo De calculadora De botones No necesariamente gris ¿Sí? Normalmente hay varios tipos De calculadoras Pero pues yo hablo De esta calculadora Esta es la calculadora De botoncitos Normalmente botones rojos ¿Sí? Entonces, esta calculadora De botones rojos ¿Sí? Es esta Para poder formatear La calculadora Su Mercedes oprime Shift Y le oprime Mode Y aquí le da Opción 3 Cuando usted le da igual Aquí dice Reset all O sea, resete Toda la calculadora Usted le da igual Y resetea la calculadora Le quedan rayitas Entonces, su Mercedes Ya le da AC Y cuando le da AC Ya no le aparece nada Si a veces aparece La M por acá Entonces, pero no Solo le aparece La D y el cerito Y listo Entonces, ahora sí Vamos a mirar Que era lo que teníamos Que calcular Entonces, teníamos Que calcular 7 coseno de 25 7 coseno de 25 Entonces, acá 7 coseno de 25 Y entonces, nos queda 63, 44 Listo 63, 44 Entonces, vamos acá Entonces, el X es 63, 44 Entonces, por aquí 63, 44 Digamos que centímetros Eso es el valor de X Y ahora Para hallar el valor de Y Voy a hacerlo aquí pegadito Perdón que lo haga aquí pegadito Pero pues Para que quede todo Entonces, en este caso Para hallar el Y Tengo que hacer lo mismo Entonces, tengo el triangulito acá Un poquito pequeñito Lo voy a hacer Profe, perdón Sí, señora Es que a mí no me da 63 Sino 6,3 Uy, santo de Israel Ah, 6,344 Sí, señora Corrí mala coma Fui yo Gracias, muy amable Gracias por avisar 6,344 Listo Coloquemos la comita Por aquí De 6,344 ¿Sí? Oiga, y se podría acercar Un poquito más No, sería como O 6,34 O 6,344 Yo lo voy a dejar en 344 ¿Listo? Ahora, necesito Qué pena voy a borrar Ese triángulo Que hice de últimas Pero Necesito adicional a eso Hallar la hipotenusa La H La altura Qué pena Qué hipotenusa La altura ¿Sí? Desde esa altura Con el X Lo hallamos Este X Lo hallamos Con coseno ¿Cómo hallaríamos Ese H La altura del triángulo? ¿Con qué lo hallaríamos? ¿Con qué? ¿Puede ser con seno O con tangente? Con seno Sí, señora Entonces, si no supiera Yo nada más Sino el ángulo La hipotenusa Y el H Pues con seno Estaría bien Entonces, vamos a hacerlo Con seno Seno de 25 Es igual A cateto opuesto Que sería H Sobre la hipotenusa Que es 7 Por eso, cuando multipliqué 7 por el seno De 25 Eso me tiene que dar H Y vamos a ver 7 seno de 25 Es 7 seno de 25 Vamos a ver 7 seno de 25 Y me da Si me dio eso 2,96 Diría yo 2,96 Entonces aquí me dio 2,96 Eso es H Voy a dejarlo acá Ya tengo H Pregunta ¿Cómo hallaría Y? ¿Cómo haríamos Para hallar Y? Alguien que me diga ¿Cómo podríamos Hallar Y? ¿Cómo se haría Para hallar Y? Como sabemos Voy a hacerme En este ladito De la derecha Tenemos este triángulo Que es rectángulo Y sabemos Que la hipotenusa Mide 10 Pregunta ¿Sabemos cuánto mide H? Esta H ¿Cómo haríamos Sí 2,96 2,96 Perfecto Y necesitamos Hallar el Y ¿Cómo hacemos Para hallar ese Y? ¿Pitágoras? Pitágoras Sí señor Entonces Pitágoras Como este es El ángulo De 90 grados El cateto opuesto El cateto opuesto A 90 grados Ese es el ángulo El lado más grande O sea La hipotenusa Por eso La hipotenusa Al cuadrado Va a ser igual 10 al cuadrado Va a ser igual A 2,96 Al cuadrado Más el Y Al cuadrado 10 al cuadrado Me da 100 2,96 Al cuadrado Espere que no me aprendí La tabla del 2,96 Entonces 2,96 Lo voy a elevar al cuadrado Ya que está ahí Lo más exacto posible Y aquí 2,96 Me da 8,75 8,75 8,75 Más el Y al cuadrado Como está sumando Pasa a restar Entonces queda 100 menos 8,75 Eso debe ser igual Al Y al cuadrado Al Y que queremos Hallar nosotros De 100 menos Eso que tengo yo acá Entonces 100 menos Lo que tengo ahí En la pantallita Que me quedaría Como 100 menos 8,75 Eso debe ser como 91,25 De pronto Vamos a ver 91, Casi 25 Sí señores Entonces acá 91,25 Entonces 91,25 Eso es igual A Y al cuadrado Por tanto La raíz cuadrada De 91,25 Debe ser el valor De Y Porque es la raíz De ello Entonces vamos a sacar La raíz de ese valor Y mire que yo me estoy Basando en el valor Que me está apareciendo Sin hacer aproximaciones Y la raíz de lo anterior Mira que aquí está Una tecrita Que me dice Como calcular La raíz O la suma O la multiplicación O simplemente Utilizar el número Ante El último número Que me han dado Y cuando doy igual Me queda 9,55 Por tanto 9,55 Ese es el valor De Y 9,55 Y ya tengo entonces El triángulo Con Y siendo 9,55 Con H siendo 2,96 Entonces voy a reconstruir Mi Mi triángulo Es mi triángulo Aquí chiquitico Digamos que es este Entonces Está 2,96 Aquí 9,55 Y el otro Es 6,344 Pregunta ¿Cómo se calcula El área de eso? Pues la mejor forma Sería una de dos Sumar las dos magnitudes Y hacer base Por altura Sobre dos Entonces cuando yo Sumo esas dos magnitudes Al 9,55 Le sumo 6,344 Le voy a sumar Aquí Más 6,344 6,344 Y eso me da 15,9 Podríamos dejar 15,9 Alguien me avala Que deje 15,9 Sí Porque dice Eso da 15,894 Ajá Sí señor Entonces ahí Digamos que ya tenemos 15,9 Listo Y entonces pues Hago el área del triángulo Entonces el área del triángulo Es igual a la base Por la altura Sobre dos Que en este caso sería 15,9 Por la altura Que es 2,96 Y dividido entre dos Entonces miren que Sigo No ha pagado mi calculadora Para eso le compré Pila de Duracell Y entonces Lo multiplico Ese 15,896 Que eso sería 8,99 Ah no 8,9 Sí señor Que lo multiplico Ahora por 2,96 2,96 Y lo que me dé Lo voy a dividir Entre dos Vamos a ver Señor 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 23,52 Entonces El área del triángulo 23,52 El área del triángulo Es igual a 23,53 23 23 Ay ese 23 Está 52 Y como es un área Unidades cuadradas Metros cuadrados Centímetros cuadrados Pulgadas cuadradas Yardas cuadradas Como lo quieran ¿Listo? Entonces Hasta ahí Se entiende lo del triangulito Sin necesidad de que sea Un triángulo rectángulo ¿Cómo se hallaría el área? Sí Prope Listo Entonces Ahora vamos a otras figuritas Entonces Porque pues la idea Era hacer este Pero pues me Me fui a complementar De una mejor forma Bueno De una forma Apropiada Me parece a mí Porque Simplemente decir Ah no Hay el área del rectángulo Hay el área del círculo Y ya Para contar Pues no Hay más cositas Que considerar No son las únicas figuras Que podemos nosotros Trabajar en este caso Entonces Yo me voy a otra figura Y por ejemplo Esta figura Se denomina Trapezoide ¿Sí? Y trapezoide ¿Por qué? Porque se parece a un trapecio ¿Sí? Y entonces nosotros Podemos tener una base mayor Una base menor Y una altura ¿Sí? Una altura Y según esto Dicen Dicen Las malas lenguas Que el área Del trapecio Es igual A la base A la base Más La base menor Más la base mayor Dividido entre dos O sea El promedio de ellos Por la altura Eso es lo que dicen Pero yo sinceramente No he entendido ¿Por qué? Por eso A mí me parece más prudente Hacerlo así Saber que esta es la altura Perdón Esta es la altura Y esta distancia Saber seccionarla ¿Por qué? Porque si yo sé cuánto es esto ¿Sí? Entonces me voy a un ejemplo particular Voy a decir que aquí es 8 Voy a indicar que aquí es 4 ¿Sí? Voy a trazar una diagonal acá Voy a trazar otra diagonal acá Y sé que todo esto Mide digamos que ¿Cuánto puede medir? Digamos que 20 Todo este pedazo Todo este pedazo Veamos la figura No como esa parte seccionada Sino que podamos nosotros verla como un todo Un trapecio Trapecio irregular Pero trapecio Trapezoide Y entonces como yo tengo 4 8 4 de esa base menor Y aquí habrían 4 Pues tendría que empezar Esto es 4 Tendría que mirar cuánto hace referencia Este pedazo Y cuánto hace referencia Este otro pedazo ¿Sí? Este otro pedazo Pero mi problema sería en este caso Mi problema en este caso Sería saber Digamos Qué ángulo me genera este Qué parte tiene que ser aquí Y entonces por eso Es que nos plantean a nosotros Que hagamos base mayor Más base menor sobre 2 ¿Sí? Y ya podemos hallar el área Como tal El área ¿Sí? Entonces en este caso Para nuestro ejercicio Sería la base menor Que es 4 Más la base mayor Que es 20 Para no ponerse a hacer uno cálculo de más Dividido entre 2 Por H Que en este caso sería 8 Entonces 20 más 4 Serían 24 Que el 24 Si lo divido en 2 Me da 12 Y multiplicado por 8 Pues me da 96 ¿96 qué? Unidades cuadradas Para que tenga en consideración Eso con respecto a un trapezoide ¿Sí? Entonces todo lo puede usted Buscar a formar triángulos Podríamos haber tratado De hallar el área Ay no es que el área Este es 8 por 4 32 Y ya tengo el área Del más pequeño Pero ahora ¿Cómo hago para hallar esta área? Entonces podría indicarle Que eso fuera x Que esto como es 4 Entonces x más 4 Más un y ¿Sí? Y entonces podríamos pensar Tendríamos que Para poder trabajar Tendríamos que saber La diagonal Si una de las diagonales Es lo que nos falta acá Para poder empezar a obrar Con respeto Con prudencia Con la pertinencia necesaria Para poder hallar El área como tal Del trapezo Pero en este caso Sabemos base menor Base mayor Pues ya podríamos hallar Esa área En el caso De hablar de este De esta circunferencia Pues acordémonos Que el área De una circunferencia De un círculo ¿Sí? El círculo es lo que es interno A la circunferencia El contorno ¿Sí? Es lo que se denomina Entonces Yo le podría indicar Que a la circunferencia A la circunferencia Se le haya El perímetro ¿Por qué? Porque es el contorno Al círculo Se le haya El área ¿Sí? El área Entonces por eso La parte interna Es el círculo Y la parte externa El límite Lo que limita más bien A la figura circular Esto que está en azulito Ese es el círculo Esa es la circunferencia ¿Qué pena? Es la circunferencia Por tanto Cuando nosotros Queremos hallar el área En primera instancia Lo que decimos es Pi Por r Cuadrado Y cuando queremos Eso con respecto al área Con respecto al perímetro Lo que hacemos es Dos pi Por r Son las dos Formulitas que necesitamos Entonces Cuando vamos a trabajar En figuras En figuras como estas Miren la necesidad De primero Construir el concepto Ahora sí Vamos a hallar el área Entonces aquí es bueno Y mire por eso Esto es lo que yo voy a revisar Que usted indique Ah no Voy a hallar el área Del rectángulo Entonces Pues área del rectángulo Es mi base Por mi altura No más Entonces en este caso 12 Multiplicado por 8 Pero ahí me indica Que son centímetros Pues me da 96 Centímetros cuadrados Para contar El área del rectángulo Ahora El área De la circunferencia Del círculo El área del círculo El área del círculo Ah pero hagámoslo con dibujito Entonces El área del círculo Aprovechamos esa Y la cerramos Para que quede El área del círculo Es Pi Por r Cuadrado Que en este caso ¿Cuánto sería Pi a pi? Uy que es Bueno pi 3,141692 ¿Sí? Entonces pues Digamos que 3,14 Dejémoslo así 3,14 Y acá Ahora 3,1490 Uy Ahí Multiplicado por ¿Cuánto es el radio? Pregunta Alguien me podría decir ¿Cuál sería una aproximación Del radio? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Y de dónde te inventas? ¿Cuál es eso? Pues se supone Que sería La mitad Para la red ¿El rectángulo es 8? Pues sería la mitad ¿No? Claro Sí señora El rectángulo debe Si se supone Que esta distancia Es 8 Lo que dice la compañera Esta distancia Es 8 O sea Sería el diámetro Sería 8 Pero como necesitamos El radio El radio Es la mitad Del diámetro Por eso En este caso Por 4 Y entonces Cuando multiplicamos Esto elevado Al cuadrado Pues 3,14 1592 Lo que sea Multiplicado por 4 Al cuadrado Entonces voy a colocar aquí Enciéndete primero Pi Pi Señor Shift Pi Que multiplica A 4 Que lo elevo Al cuadrado Entonces ahí está Y me da 50,26 Entonces 50,26 ¿Qué? Unidades cuadradas Y como me dice Que necesito hallar El área De la figura sombreada Entonces El área De la figura sombreada ¿Cuál era esa figura sombreada? Esto 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 Sería 96 Menos El 50,26 Que en este caso Como ya tengo el 50,96 Pues a 96 Le voy a quitar Menos 96 Le voy a quitar Eso que tenía Y entonces Me va a quedar 45,73 Es 45,73 Y así es El área sombreada Siempre va a ser El área mayor Menos el área menor En este caso El área sombreadita Que teníamos nosotros acá Y así vamos a ir mirando La partecita de áreas Lo de volúmenes Lo de volúmenes Si bien se los puedo introducir El viernes Que tenemos nosotros Monitoría El lunes Voy a hacer un poquito Más de énfasis De lo que son volúmenes ¿Sí? De cómo se construyen Los volúmenes Bueno Entonces muchachos Por ahora vamos a dejar La sesión del día de hoy Hasta este momento Por lo que tengo yo Una Una tutoría también Que ya comenzó Hace un minuto Y debo estar allá también Entonces muchachos Espero que Que se haya entendido La idea no es Simplemente meter la fórmula Y No La idea es Manejemos la construcción Que nos están planteando Y más que nos está diciendo El taller Que seamos Propositivos En términos de El código que nos corresponde A no ser Que sea cero Y si su código termina En cero El 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 Banner ¿Sí? Pues usted coja el siguiente El uno ¿Sí? Y listo Muchachos Nos vemos el Miércoles Para los que vengan El miércoles Ahora Si quieren Si quieren Pregunta Levante la mano Si quisiera Que el miércoles En la hora de tutoría Hiciera énfasis En la parte de volúmenes Y así usted tuviera Pues todas las herramientas Entre lunes y martes Entre lunes y miércoles Para eso Va uno Van dos Van tres Van cuatro Entonces los que quieran Llegar el miércoles Pues yo aprovecho el espacio Y le doy la Le hago la inducción Con respecto a esa Partecita de volúmenes ¿Sí? Avanzamos un poquito En áreas Y nos metemos a volúmenes ¿Listo? Así el viernes Hacemos más ejemplos Y la próxima semana Empezamos a introducir Mire que hoy metimos Un datico Para el módulo tres Que fue Pitágoras Y razones trigonométricas Que eso nos va a ayudar A nosotros En el módulo Número tres En la unidad Número tres Que es el tercer corte Muchachos Nos vemos luego Se me cuida Dios les bendiga Feliz noche Gracias profe Hasta luego Gracias profe Hasta luego profe Gracias profe Gracias profe Gracias por ver el módulo tres